Novena a Nuestra Señora de la Salud, quinto día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Señor, propongo firmemente no volver a pecar, y confío por vuestra infinita misericordia. Me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración para todos los días. Oh María, salud de los enfermos, acepta esta oración con la que hoy te veneramos, para exaltar tu protección y auxilio en la enfermedad, en el dolor, en la opresión, en la tribulación y en la violencia, en la guerra, en el pecado y en la tristeza, en la agonía y en la muerte. Oh María, Madre de Jesucristo y esperanza nuestra, intercede ante tu Hijo por nuestros enfermos y por nuestra patria, para que recibamos salud, alivio y libertad, fortaleza, paz y amor, consuelo, vida en abundancia y santidad. Oh María, hija predilecta del Padre, custodia siempre en tu seno a nuestras familias, a los seres que amamos, y a todos los que se consagran a tu amparo maternal. Haz que unidos a la pasión de tu Hijo Jesucristo, médico del cuerpo y del alma, todos seamos hostia viva y agradable a Dios. Oh María, sagrario del Espíritu Santo, concédenos este don sobre tus hijos enfermos, para que venga él en ayuda de nuestras debilidades y sufrimientos, y con su intercesión podamos anunciar el Evangelio de la vida que es Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Los sacramentos de la salud. Meditemos la palabra de Dios. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo, cuando lo veían hasta los espíritus inmundos se postraban ante él. Los sacramentos son signos sensibles, instituidos por Cristo para darnos gracia. Son signos eficaces porque en ellos actúa Cristo, Cristo mismo. Ellos son los signos de salud, de salvación, mediante los cuales el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, cura y transforma a quienes los reciben. Los sacramentos son los frutos de la vida que brotan de la cruz. Si durante su vida terrena el Señor imponía las manos a los enfermos para curarlos, hoy en los sacramentos, Cristo continúa tocándonos para sanarnos. La presencia de Jesús y su poder sanador continúan con nosotros a través de los sacramentos. Por tal razón, un medio para conseguir la salud física y espiritual será a partir de una vida sacramental consciente y activa. Señor Jesucristo, tú con tan solo tocar a los enfermos los curabas, pues el poder sanador de Dios estaba contigo. Te fijabas en la fe de las personas para curarlas. Mira hoy mi poca fe y aumentala. Amén. Oración final Santísima Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Salud, venimos a tu encuentro para meditar en el gran misterio de la encarnación del Hijo de Dios, porque en tu vientre, como arca de la nueva alianza, la palabra que estaba junto a Dios, asume nuestra condición humana. Celestial Señora, haz que por medio de tu divina intercesión nuestros espíritus deprimidos y nuestros cuerpos enfermos recuperen la salud para continuar con el trabajo alegre en la obra de la creación. Señora de la Salud, llena de gracia y de virtudes a todos los hombres, ten compasión de nosotros, de nuestras tentaciones y caídas, en nuestras tibiezas y arideces espirituales, en nuestras inquietudes y tristezas, en nuestras necesidades y trabajos, en nuestras enfermedades y peligros. Fortalécenos, divina Madre, y asístenos en el cumplimiento de nuestros deberes, en los sucesos y en los accidentes de nuestra vida. Pedimos tu presencia en el momento de nuestra muerte y después de ella, para que junto a tu adorado Hijo, contemplemos a nuestro Padre Dios eternamente. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.